Finales de la semana que viene, esa es la fecha que contemplan los clubes para volver a los entrenamientos. Mientras que los países vecinos siguen cancelando sus competiciones, los equipos de Primera y Segunda División Española ya tienen fecha para volver a sus ciudades deportivas. Las pruebas se realizarán a los jugadores de martes a jueves. Esas pruebas tardarían 48 horas en dictaminar el resultado, por lo que los entrenamientos no podrían reanudarse a finales de la semana que viene. Las reacciones no se han hecho esperar. Varios jugadores siguen pidiendo que esos test se realicen a sanitarios. Defienden que ellos son trabajadores al igual que constructores o cajeras y no quieren privilegios.